compartir porque tiene claro los puntos, no sé si Alberto, si piensas que podemos compartir el PT en el chat. Pero bueno, buenos días a todos, yo no sé si Camilo y Francisco, si ustedes están en publicidad y tienen que ver con la mesa del MinSA, porque Paula, a ti eso no te afecta, ¿no? No, para nada. Eso es más con los temas de publicidad, a menos que tú tengas contenidos pagos, que ahí igual sí impacta. Sí, pero a nosotros no nos impacta. Ok, y Francisco y Camilo. Hola, yo estoy en Macán, con Patricia García. O sea que sí te impacta lo de la, lo de la, lo de la, la mesa de publicidad del MinSA. Sí, a mí sí. Ok, entonces mi primera, te voy a contar un poquito, o sea, lo que hemos estado haciendo, eso es algo importante que tiene que manejar esta, esta camarita, y nosotros le hemos estado dando mucho seguimiento a ese tema con el MinSA, porque sí obstaculiza a, de nuestra camarita, a lo que son medios de comunicación, y a todo el que tiene algo de publicidad, ya sea campañas, o en el caso de nosotros, Paula, y si tenemos, como te digo, contenidos pagos, si fuésemos a tener algún producto que tenga algo que ver con salud, entonces también tendría que llevar la aprobación. Ok, entonces, ¿qué estaba pasando? Esa camarita se estaba reuniendo una vez a la semana, y ellos hasta que no estuviesen todos juntos, no abrían esos sobres. Y eso demoraba porque hacía falta una firma, o porque hacía falta algo muy sencillo, que no tiene nada que ver con la campaña, y lo echaban para atrás, y no era hasta la siguiente semana que volvían a abrir los sobres. Entonces, nosotros nos hemos estado reuniendo con la doctora Melba Cruz, y nos ha estado ayudando muchísimo la viceministra Berrío, y Marcela también ha estado dándole seguimiento a estos espacios, para que, digamos, se agilicen los procesos. Entonces, ¿qué ha estado pasando? Ellos nos están diciendo que están revisando los materiales antes, si no están todos juntos, igual hay unos que se conectan virtual, que eso tampoco pasaba pre-pandemia, y entonces, cuando se reúnen en la comisión, ya están listos para aprobar. Entonces, en principio, lo que nosotros estamos solicitando es que, digamos, que ese mecanismo quede por escrito, para que realmente no sea algo que está implementando esta comisión, sino que sea, digamos, que lo establecido ya en reglamento interno, y por el otro lado, viendo si podemos, de alguna manera, digitalizar el proceso, y que no siga siendo tan, tan manual. Ellos, por ejemplo, también dentro de sus documentos, dicen que tiene que ser enviado vía WeTransfer, y honestamente, ya están aceptando, pues, otros métodos que no sean Dropbox, o otras maneras que no sean nada más WeTransfer, entonces también estamos solicitando que eso quede por escrito, etcétera. Entonces, no sé, Camilo, si en Macán tú has visto como que alguna mejoría en ese sentido, o si igual sigues totalmente retrasado en tus procesos. Digamos que nosotros ahora, directamente con el MIMSA, lo que nos está pasando es un poco, y no sé si a ustedes les pasó, tienen alguna marca en la categoría de lactancia, de productos para, de leches maternas, por decirlo así, para niños mayores de 12 meses. Porque en principio, ahora lo que me está pasando, es que en efecto, si me reciben, y no todos los miércoles nos están entregando respuesta, a nosotros se nos están demorando a veces dos meses, y la reunión es que decidieron no revisar ese caso puntual la misma semana en la que se debería hacer, sino semanas siguientes. Digamos que ahí hay una mejoría, pero pues sigo teniendo casos en donde no entiendo el por qué no se revisó el material en la semana que era, si no lo hacen una semana después. Y lo otro es que ya puntualmente para ese tema de productos para infantes mayores de 12 años, tengo un tema puntual en donde están tomando una regulación o un, llamémoslo así, como se creó la cámara en la OMS, y no están tomando, por ejemplo, la ley local para hacerme las aprobaciones puntualmente de esos materiales de productos que van para lactantes mayores de 12 meses. Entonces, y de hecho, ahora lo que me está pasando es que en las aprobaciones ya me están sumando toda la marca hasta para la leche, que es para mayores de 5 años. Entonces, y digamos que no hay como tanta transparencia del, ni siquiera del por qué están sumando, no sé. ¿Te está pasando solo con esos productos? Me están pasando solamente con esos productos, exacto. Pero entonces cada vez me suman más productos a la conversación. Entonces es como si yo después tuviera una leche líquida para toda la familia y me lo están sumando a la conversación de leches infantiles, no sé. Entonces ahí yo tengo ese tema. Ok, mándanos ese caso puntual, Alberto, y tratemos de ver eso con un Google para ver si puntualmente tenemos una respuesta con esos casos, a ver qué es lo que los está deteniendo ahí. Ok, anotado. Gracias. De resto, sí vemos alguna agilidad en los procesos. Sí, digamos que ya no se presentan tantas demoras, pero aún sigue pasando que se nos están, no sé, o sea, como que dicen, esta vez no abrimos el sobre, lo haremos la semana siguiente, pero no hay un, como que no hay un motivo diferente. A veces no llegan puntualmente. Sí, exacto. Exacto, sí, eso sí nos está pasando. Ok, listo. Y sabes qué es lo otro, y sabes qué es lo otro también que podríamos hacer, porque veo que la idea también es que, como que el reglamento y todo quede por escrito para que no salgan nuevas reglas, nos siguen pidiendo documentos que en ocasiones anteriores no se habían adjuntado y rechazan por temas de trámite. Sí, eso también lo estamos viendo, Camilo, para que quede claramente, se está haciendo como un manual, porque no hay ningún lugar donde como que lo dice claro, es que te faltó un documento, pero en ningún lado te lo piden, ¿no? Exacto. Sí, entonces estamos haciendo como un manual con ellos para que también quede subido a la web de qué es exactamente lo que se tiene que entregar. Eso también se está viendo. Eso está buenísimo. La verdad, eso está buenísimo, porque sí, ahí es en donde en un mismo trámite de una semana a otra, te están viendo documentos adicionales que no habían pedido. Sí, y a veces es que por ciertos productos, entonces a Codeco es el que exige otras cosas, entonces lo que estamos haciendo es que hay un listado de fácil acceso, porque además existe, pero hay que casi que leer entre líneas, entonces un listado de fácil acceso para que la documentación pueda llegar lo más completa posible, pero que el que está ingresando también lo pueda entender, ¿no? Y no haya demora por ese tipo de papeleos, sino que en verdad sea por revisión de campaña y realmente, como le decimos nosotros, o sea, que realmente sea por un tema de salud y no por un tema de firma o de falta de sello. O sea, que es lo que realmente ellos deberían estar verificando. Lo otro es que los medios de comunicación se hicieron una petición para que hubiese un control posterior, ¿ok? Pero eso no está pasando legal, porque claramente hay productos que sí necesitan el control previo antes de que sean, digamos, publicitados. Lo que estamos tratando de generar con ellos una vez pasemos esta primera etapa es ver si podemos hacer una lista de productos, los que ya tienen FDA approved, los que vienen de afuera, los que vienen sellados y enlatados, o sea, hay productos con los que no corremos un riesgo de salud. Entonces estamos tratando de ver si podemos identificar con ellos algunos productos que sí pudieran tener un control posterior en caso de que no cumplieran con la regulación, pero que no hay un problema, un riesgo de salud involucrados en los mismos. O sea, y un poco se le explicó, o sea, no es lo mismo, no sé, que una televisión aparezca más grande de lo que realmente es, que es un engaño al consumidor a que haya una leche materna que realmente sea, que le pueda ocasionar un daño a un niño, ¿no? Entonces hay cosas que sí se pueden diferenciar y hay productos que se hacen aquí caseros que de repente necesitan un poco más de... de detalle o de... del MinSA versus cosas que vienen, no sé, perfumes que vienen de afuera que como te lo pones en el cuerpo, pues también tienen que tener ciertos requisitos. Entonces esos son los temas que estamos viendo con ellos. Vimos lo del WeTransfer, como le digo, el MinSA va a preparar esa resolución con todos estos temas para poderlos colgar en la web y hacerlo de fácil acceso y no tengamos que tener estas demoras y nosotros vamos a seguir, pues, promoviendo, digamos, que esto se lleve a una estrategia digital. La AIGE está promoviendo muchas cosas digitales dentro del gobierno, o sea, que es algo que está dentro de un plan de ellos, no es algo totalmente aislado. y también hay un buen ejemplo dentro del MinSA con la parte de farmacia y droga. O sea, que estamos tratando de traernos también esos ejemplos de cosas que han sido exitosas dentro del mismo ministerio y tratar de que la puedan utilizar aquí en la Comisión de Publicidad y Propaganda. O sea, que por lo menos hay apertura. Siento que ha habido algo de mejora en los procesos, pero que si no se documentan y no se hacen estructurados, podemos volver a caer, digamos, en lo que teníamos antes por cualquier cambio de, ya sea de ministro o de miembros de la misma Comisión. O sea, que bueno, ahí es donde estamos. No sé si, Francisco, tú tienes también algo que aportar en este respecto. Ok, entonces, listo, seguimos. No sé si hay alguien más. Yo de pronto tengo, yo de pronto tengo otra duda y es, dentro de esa discusión y dentro de lo que queremos dejar en el manual, también yo siento que deberíamos tratar de, a ver, tratar de lograr que al final, porque muchas veces cuando el MINCE interviene en los mensajes, es en protección del consumidor de que lo que se le esté informando esté de una forma correcta, ¿cierto? Eso implicaría que yo debería poder someterse en los key visual de las campañas en donde están todos los elementos que va a tener cada uno de los elementos, cada uno de las bajadas a los diferentes medios, no sé. Entonces, yo tengo un key visual donde tiene una imagen de producto, un disclaimer, un texto y eso se traduce en una valla, en un hablador, en un arco y muchas veces nos piden que aterricemos, por ejemplo, todos los materiales que se vayan a usar, que los sometamos todos. entonces, eso a nosotros no nos hace tanto sentido que, por ejemplo, yo tengo una valla horizontal y luego la valla a ser vertical y tenga que volver a someter ese material siendo que son los mismos elementos. No sé ustedes cómo han podido manejar ese tema o si eso debería también quedar claro dentro del manual. Eso no se habló tanto, ellos sí hasta el momento exigen, digamos, que todo lo que se vaya a publicitar, pero entiendo el punto porque digo, si no está cambiando ni el mensaje ni el arte ni el contenido del mismo, da igual si es dos por tres o tres por cuatro, ¿no? O sea que pongamos eso también, Alberto, y veamos si cuando se hacen los cambios podemos lograr que no exijan tanto detalle de las campañas, pero el contenido como tal, eso sí lo vamos a tener que mandar, o sea, si cambias algo de lo mismo que estás publicitando, eso sí va a cambiar. Claro, sí, sí, digamos que ahí es en donde sobre todo dinamiza un poco porque si todo lo que estamos haciendo es para mejorar la dinámica, también siento que muchas veces el volumen de los requerimientos que ellos tienen también se debe a eso, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo y es, están revisando materiales solamente porque cambiaron tamaños de cosas revisadas y a veces rechazan cosas que ya habían aprobado siendo exactamente el mismo, el mismo mensaje. Entonces, digamos que ahí hay unos reprocesos que podríamos optimizar en función de que deberíamos más bien someterse ahí lo único que pasa es que cuando ellos se desflexibilizan en ese sentido entonces desafortunadamente hay los que se aprovechan y entonces pagamos justos por pecadores, ¿no? Pero veamos que se puede, o sea, en la medida que no cambie el contenido como tal, ver si eso es algo que se puede validar. Buenísimo. Bueno, de ahí tenemos el 2 de agosto en la mañana a las 9 una reunión con el Tribunal Electoral ellos están pidiendo a solicitud de ellos una reunión con todos los miembros de la camarita y esto sí va a ser importante a Luciana que le mandemos como más información a los miembros porque aquí lo que sí necesitamos es cualquier empresa que vaya a hacer un trabajo a nivel de las próximas elecciones digamos que con el fondo de publicidad que se ha asignado o con el fondo de trabajo que se ha asignado de fondos públicos va a tener que tener una empresa registrada y tenemos hasta el 30 de septiembre para registrar entonces el registro es sencillo lo vamos a ver con ellos no es muy complicado lo que normalmente hacemos pero sí es importante yo diría que aunque no tengamos un cliente en este momento las agencias queden registradas incluidas las agencias de comunicación estratégica porque cualquier cosa que se vaya a hacer que se queden si hay una contratación directa puntualmente no pero si incluye los fondos públicos sí entonces yo creo que lo ideal es eso no tiene ningún costo es que si estemos todos formalmente registrados entonces vamos a escuchar un poquito al tribunal ese día a ver que nos den los documentos y nos expliquen pero sí me preocupó un poquito los tiempos cuando ellos me dijeron que nada más teníamos hasta septiembre por lo que la pedí por lo que la pedí enseguida para que tuviésemos digamos todo el mes de agosto y el mes de septiembre para poder gestionar lo que hubiese que gestionar y poder mandar la información o sea que por eso es que es esa reunión el 2 de agosto con el equipo del tribunal electoral alguna preguntita ahí ok y entonces bueno aquí somos poquitos pero teníamos diferentes temas que queríamos ver qué podía ser de más interés que tocáramos en esta en esta camarita para poder tener espacios digamos de aprendizaje y de acercamiento a la cámara desde la camarita 11 entonces bueno tenemos obviamente lo de lo del tribunal electoral eso se va a dar entonces ese va a ser el espacio de agosto pero ahí tendríamos por ejemplo una opción de presentar algo con el equipo de Stephen Covey sobre el tema confianza y todo lo que ellos han hablado y estudiado sobre el tema confianza a nivel comunicación y la importancia que es eso para el relacionamiento que tenemos con los diferentes grupos de interés ese era un tema que podíamos ver con Stephen Covey tenemos algo sobre nuestra comisión de industrias creativas y culturales que son parte de esta camarita o sea que ahí hay un sello de Empresas Naranja por ejemplo que pudiese ser de interés para nosotros y para nuestros clientes conocer más sobre el mismo Joey Levy también nos había propuesto ayudarnos con un espacio de capacitación sobre las nuevas tendencias del desarrollo humano y capital humano tenemos la opción de la presentación de Ibope la tuvimos el año pasado y eso siempre es de interés porque entendemos un poquito por dónde van esas tendencias y entonces ver algún otro tema comunicacional ya hasta al principio de año vimos un tema de reputación o sea que puede ser de interés entonces no sé si dentro de esos temas hay algo que nos interese más o menos o si hay alguna otra idea de temas que quisieran ver en este espacio pues yo a ver nosotros que podríamos ver o sea el tema digamos que revisar con Ibope siempre las tendencias está bien de hecho valdría la pena y no sé si se pudiera con Ibope de pronto revisar el impacto que se tiene de un evento como las protestas por un lado como en los encendidos y de pronto por otro lado en la pauta ¿no? o sea que tanto se dejó de anunciar en un tipo de eventos como estos que no siempre pasan en Panamá y que nos darían de pronto un aprendizaje interesante alrededor de cómo se mueven las industrias y eso iría de cara un poco hacia la presentación sobre confianza ¿no? que siento yo que es un tema que puede llegar a ser de mucho interés con un ambiente como el que estamos viviendo Sí, definitivamente la situación actual es una situación que teníamos muchos años en no vivir en Panamá y que sin lugar a dudas está teniendo un impacto bueno no nada más en esta camarita sino efectivamente en todo en todas las decisiones que se tomen o sea todo el tema de logística que les puedo contar o sea todo el tema de poder llevar el acceso de todos los productos lo que está pasando en Chiriquí ya ya se está saliendo realmente de las manos o sea que sí de acuerdo que eso puede ser un tema que podemos ver a ver y no solo con Igope creo que eso puede ser un tema de más profundidad analizar a nivel de comunicación de la misma Cámara también se está tratando de hacer una estrategia de comunicación estamos unidos con la Gran Alianza creo que ustedes han visto eso y estamos concentrados en comunicar diariamente acciones y demostrar un poco más de fuerza desde el sector privado porque como ven pues no está dentro de la mesa de negociación o sea y no se ha logrado que se pueda participar entonces sí se está haciendo una campaña un poco más fuerte en ese sentido y en paralelo están conversaciones accionando tú sabes mensajes con diferentes influenciadores que son independientes pero al mismo tiempo llevan el mismo el mismo fin y el mismo propósito y tú estamos buscando diferentes tipos de aliados la Gran Alianza cada vez tiene más agremiados digamos a la misma está liderada por Fede Cámeras y la idea es poder tener una voz en todo lo que se está en todo lo que se está decidiendo pero más allá de eso de acuerdo que el impacto el impacto es bastante grande y la preocupación creo que creo que es de todos o sea que sí la Cámara en eso sí ha estado sí ha estado pues digamos que activa con diferentes grupos para que no sea batallas de individuales sino que al final esto es un tema ya es un tema país no es un tema es un tema individual de las cámaras individuales de cada región o de los diferentes gremios sino que hay muchas conversaciones entre todos los presidentes de todos los gremios para poder seguir impulsando cada uno desde su espacio y juntos desde esta agrupación para fortalecer para fortalecer esos mensajes y ver que logramos ayer ya una marcha de blanco en Chiriquí y eso es algo que posiblemente se empiece a ver más si esto no no agarra una una mejor dirección no sé si ahí también tienen algo que les preocupe o que quisieran ver o sea accionar desde la Cámara y con gusto pues también llevo su mensaje ok sobre sobre los temas alguna otra idea o o que sí o que sí prefieren o algo que no les gustaría ver de lo que tenemos aquí no quería de pronto en mi caso de acuerdo de acuerdo con que con que veamos y el impacto Pablo sí totalmente totalmente y eso va a llegar al tema de confianza y nos ha permitido como ir profundizando en varios en el análisis pues o sea creo que todos tenemos un montón de ideas e información y como que poner la junta ordenada para ver el impacto nos va a poder permitir hacer como propuestas más acertadas porque este tema yo creo que hay coincidencia en que no termina ahorita ni mañana ni cuando termine la mesa pues sí creo que más allá obviamente hay que hacer mil cosas ya pero también hay que mirar a largo plazo pues ok sí de acuerdo de acuerdo porque una vez que una vez que resolvamos lo inmediato tenemos que ir a lo importante ¿no? que es realmente lo que nos trajo hasta donde estamos hoy o sea desafortunadamente las protestas se han desvirtuado un poco también de cómo empezaron y yo creo que tenemos que llegar a ese dolor inicial y entender qué nos llevó ahí que eran unas propuestas genuinas no lo que no lo que tenemos en este momento y de ahí entonces ver cómo podemos trabajar en soluciones o sea que bueno muchísimas gracias por conectarse y ya saben que más o menos por dónde por dónde vamos yo los mantendremos actualizados igual con lo de la mesa de publicidad Camilo nos mandas tus inquietudes y de ahí entonces también vemos vemos los otros temas vemos lo de IGOPE y tenemos igual lo del tribunal electoral el 2 de agosto dale perfecto a todos muchísimas gracias por el espacio y yo todavía yo les voy a estar enviando junto con Patricia el como un documentito ampliando un poco la información de lo que les expuse hoy vale ok perfecto gracias listo chicos gracias un abrazo gracias chao